Y pensarnos y pensar en el mediano y largo plazo los sistemas de seguro, los sistemas de agua, los sistemas de producción, entendiendo el daño que de alguna manera le genera a los sectores productivos y a la sociedad en general el proceso de cambio climático que estamos viviendo es clave. Lo primero que quiero contarles es que tomamos la decisión de hacer transferencia a cada una de las provincias afectadas de aportes no reintegrables por 1.500 millones de pesos para que los productores tengan un marco de respuesta inmediata. Ahora ponemos en marcha dos sistemas de créditos, uno orientado a 18 meses, porque es el ciclo productivo, tasa cero de devolución a través del Banco Nación y del Banco de Intercambio y Comercio Exterior del Vice, una segunda línea de crédito, mucho más amplia, de mayor monto, a 50 meses, tasa fija al 48, pero con un dato objetivo. Empiezan a pagar recién en el mes 19, 18 meses de gracia para poder recuperarse en el ciclo productivo y tener que empezar a devolver con tasa fija cuando haya terminado el proceso de producción. Así como en algún momento tomamos la decisión de promover el complejo agroexportador de la cadena de valor de la soja, entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre, todas las economías regionales que entren al programa de precios justos y que entren a un programa de protección de los productores locales, van a acceder a un tipo de cambio diferenciado y promovido para promover las exportaciones y para compensar las pérdidas de las economías regionales. Que cuando se trata de construir políticas de largo plazo, cuando se trata de construir políticas de protección, del desarrollo, del trabajo y de la producción argentina, nos tenemos que juntar como hoy todos para darle tranquilidad, certidumbre y futuro a los argentinos.